Horóscopo de Libra para hoy, 16 de mayo. Todo lo que Libra ha estado creando a principios de mes en el trabajo permitirá que hoy se generen nuevas propuestas, que impulsarán la carrera de Libra y su estabilidad económica. Los nacidos bajo este signo del zodiaco sacarán su mal carácter para reclamar un dinero que es suyo, aunque podría ocasionar algunos conflictos en su entorno, será momento de poner fin a esta situación que Libra lleva arrastrando desde hace tiempo. La oscilación de los astros creará la oportunidad a Libra para que el amor llegue a su vida, pero deberá estar atento a las señales porque alguien especial despertará nuevos sentimientos que podrían crear cierta confusión emocional. Ser uno mismo será la clave para tomar el camino adecuado. Hoy la salud de Libra resplandecerá. Esto le hará estar lleno de energía y vitalidad. Ya conoces videntes.com. Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.